En una vez quemas el destello, puedes capitalizar en ello de forma muy fácil y además por otra cosa, y es que entre el campo goitatorio, entre Pilar de Trundle, vas a tener muy poco espacio para maniobrar mientras llueven Curs de Yumi y Curs de Real. La seta de los objetivos tiene que ser rápida o vas a quemar mucho mané de sustain. Eretix va al puro gombo-combo y es algo que creo que ya les hemos visto intentar en esta serie. Ya lo han intentado, si no me equivoco, en el segundo mapa y no les ha salido bien. De hecho, baiteaban con piquear esa Orianna, con el Jarvan, con el Lucian Nami y al final no lo han querido piquear, se han quedado con el Víctor. No están funcionando las cosas en Team Eretix. Están ahora mismo a un mapa. Sí, sí. De quedarse... Mapa, Wall, porque el cuarto está a punto de comenzar. Efectivamente, ahí ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Entramos en la grieta del invocador, el cuarto mapa, que va a arrancar ahora mismo. Mira el caracol, esperando que vengan a visitarle. Uno, dos en el cielo de la Iberian Cup. UCAM ha tan solo un mapa de proclamarse campeón de esta competición por primera vez en su historia. Hemos tenido Terra Curly Games muy movidos en el mapa 1 y en el 2. Y aunque el tercero no vaticinaba que fuéramos a tener acción, realmente lo hemos tenido. Los dos equipos no están teniendo miedo a la confrontación, a la pelea. Y eso está haciendo que los mapas no solo estén siendo emocionantes, sino que también tengan idas y venidas. Le van a dejar la experiencia. Y aún así han peleado con Nocturno y Velvet. Sí. Cuidado, eh, porque la acción no va a tardar en llegar. Efectivamente. Y a Spetra, que flashea, y a Spetra, que se muere Stamulek, el que saca la primera sangre de Dominos. Si antes lo dices, Shampi, es que antes sucede. No hay acción. Bueno, pues no te preocupes, Stamulek quería la primera sangre. Es que no tiene sentido, Leberianca. Y digo, cuidado, porque antes no debería de haberla habido y la ha habido. Ahora la hay también, Jersza Mulek, quien saca la primera kill. Qué final está haciendo el polaco tremendo, jugando contra, tengámoslo en cuenta, una de Carri de Lek, como es ya Spetra. No tiene una experiencia todavía competitiva de estar en la Lek, pero ha sido el mejor tirador de toda la superliga. Salta por Mulek ahora, muy tocado Witten, que mete el root. Esto le va a salvar la vida, junto con la llegada de su compañero Jers Blurzor, que embosca el ganqueo en la calle central. Ahí está Hatred, que tiene que quemar el destello, Blurzor, que intentaba sorprender y lo conseguía. El millenor de Ucam, que se va a tener que marchar para base exactamente igual que Witten, que se ha ido ya a hacer algunas compras. Viene rápidamente con el teleport. Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido abajo, ya no tanto por la primera sangre, sino porque incluso Zyker se ha hecho un único campamento, el rojo, y luego ha ido directo al río para buscar el apoyo, por si acaso Heretics iba a tirar hacia adelante para responder ese dos contra dos. Ha muerto ya Spetra, ha vuelto andando porque el teleportar lo tiene normalmente el que sería su support. En este caso es Whiting, con lo cual sigue a nivel uno, acaba de subir a nivel dos, pero lo ha costigado muchísimo el conjunto de Ucam, habiéndole quitado aproximadamente el 50% de verdad, que la ball de Interestis cuenta con mucho sustain, pero igualmente… Cuidado, cuidado aquí, cuidado, destello, Witte, y lo mata. Vámosle, que se muere, y acción arriba también, que está pasando, doxión golpe, el stun es bueno, Ivo, que con la E lo acaba rematando, y aparece Zyker para darle la vuelta a la situación, para vengar a su compañero, pero se va. Muy, muy calentito, tiene que flashear y marcharse hacia su torre. Dos, uno en el marcador para Ereti. Calma. Dos oleadas a favor del top laner de Ucam, lo copo es una brecha mayor, pero es que Zyker continúa. No tiene flash Whiting hasta el W para ganar velocidad, le defiende bien y a Spetra, ahora y es que había visión en ese arbusto del rey inferior. Zamulek aún así se viene arriba, tradeando sobre Whiting, ha fallado el disparo místico, el tirador polaco. Trata de presionar también la oleada, pero Whiting y Jaspectra se quedan en una buena posición, teniendo en cuenta que el ganqueo de Tiger hubiera sido mortífero si no se lo llegan a ver venir, porque Whiting no tenía destello. Efectivamente, ni Whiting ni Jaspectra, cuidado aquí en la top lane, Doxy, que ya es nivel 6, todavía no lo es Ivo, que puede tener complicaciones, ahora gasta la E para meterse bajo la torreta. En medio, ¿qué está pasando? Es Suiro, el que puede tener problemas ahora, conserva el destello y no hace falta que lo queme ante la ultimate de Hatreds, que ya era nivel 6. Y ha conseguido la onda de choque de nivel 6 y eso le vale a Blurthor para ir hacia adelante. Ha ruteado a Dua, le cuidado con esto, tiene que gastar el chifo de invocador, ha gastado el exhaust, también el ignite, se ve fuerte la boldlane de Ukam, incluso si Yumi en la montura se cura a Zamulek, pierde mucha vida ahora y es que Jaspectra ha aprovechado el rango para pokear, pierde el exhaust, también el prender el support de Ukam, Tokir, Sifamulek está a un golpe, mientras presiona ahora la boldlane de Timeretix. Está Whiting sin mana, pero tener a Blurthor en la zona del tribus inferior, hace que Timeretix se muestre sólido, se muestre seguro. Va a intentar forfar en esa torre, el que está muy seguro es Doxy, de nuevo buscando uno para uno, tiene el contraataque, ha metido el stun, Yumi va a tener que quemar el destello, activada también la definitiva Doxy. Como intentando divear, el chifo de invocador quemado por parte de Yumi y Doxy lo va a recuperar en prácticamente un minuto ya. En el rival es uno de los objetos más eficientes. Efectivamente, da igual cuándo nos enfoquen, estos dos de la top lane que siempre se están pegando, Yumi que se pone agresivo ahora con la cabra y es que estaba recibiendo refuerzos, pero todavía estaban demasiado tarde. Se le acumula a Doxy la oleada aquí bajo la torreta, pero parece que no va a tener mucha complicación, pinguea, Heretics, el heraldo, Terrac, y lo van a empezar. Es que al final estaba jugando Doxy con el hecho de que la oleada iba a acabar hacia su base, con lo cual le estaba forzando a que Aibos se extendiera. Ojo aquí, ojo aquí, porque Suiro puede tener problemas, tiene que quemar el destello, ahora sí, vienen los refuerzos también por parte de Yashwetrad y el propio Bluford, Tiger, que tiene que salir como sea, lleva incluso a Dual encima, pero parece que no va a tener mayor complicación. La oleada en una buena posición y llegar a la zona, aquí vemos como la wave no va a terminar de rebotar, el heraldo es por supuesto para Bluford, pero en bot, se ha muerto Wait, en kill para Dual, destello ofensivo buscando Yashwetra, la W de Jack, el inventor le permite sobrevivir, y aunque Zammu le tenía limpiar, se interponía la oleada y esto con Freal te hace no poder utilizar la Q, vamos a haber repetido como quería vaquear Wait, pero en Warrior. Sí, pero también ha cancelado el recol, con lo cual algún tipo de plan tenía que tener, pero el daño explosivo, ya con el brillo terminado, más el daño base de los dos campeones, es más que suficiente para conseguir el asesinato, voy a prender en Dual Jack y acción a la top lane para variar. Se ha muerto Yashwetra, en el directo se ha muerto Yashwetra, pero estamos viendo la acafada sobre Ivo, que no tiene destello, tampoco ultimate, el Pilar es espectacular, llega Blurthor, doble no capa, aguanta Doxi, que se lleva una kill, Doxi que quiere escapar, pero Blurthor con la segunda activación del piclón, saca el asesinato, se mete Tiger, que tenía todavía la bonificación del subyugar, y está pegando mucho, gracias al bufo rojo, se gira Blurthor, aguanta Blurthor, que lo lleva, el húngaro saca la doble, sacando la kill al 1 para 1, pero es que Mboth está siendo una masacre, no solo moría Yashwetra, antes de que todo lo que hemos visto en top sucediera, sino que acaba de morir Wittain, que se quería quedar a aguantar la oleada, cae también la placa, y Zamuletra ya va 3-1-1. En la bolding ha muerto Whiting, luego ha muerto Yashwetra y luego ha vuelto a morir Whiting, con lo cual es mucho dinero para Ucam en la parte de abajo del mapa, ha ganado lo de arriba Blurthor en ese 1 contra 1, porque si no la partida pinta crítica para el conjunto de Erektis, aquí tenemos la repetición de lo que ha pasado, ha sido una ultimate desde el arbusto, sin visión de Zamulet, en el cuarto mapa, y Wittain pues habrá tirado hacia delante y le habrán saltado al cuello, entiendo. ¿Qué cosa más rara? Error de posicionamiento clave aquí, eh. Ultimate de Yohmi no ha respetado, ¿no? ¿Qué partida más rara es esta, no? ¿Qué final más rara es esta, Wittain? Entonces, prefiero soñar, de verdad, me volvería a dormir. Ojo al dragón, andanada, apertura de Zamulet, deja pokeado a Blurthor, 2.000 de vida para el dragón, lo quiere robar Tiger, lo va a intentar con la piña explosiva, 1.700 para el dragón, llega la llamada, está enfermado Tiger, lo quiere puster antes de que llegue el dragón, también llega la sombra de la noche, Blurthor que se va a quedar en el objetivo neutral, porque ha tenido que flashear el jungla de Ulcantokers, no puede acceder al dragón, el equipo Murphianos es el primero de la partida para Team Eretzix, pero es Walk, minuto 12, quizá demasiado tarde para intentar rushear el alma. Bueno, aquí llega muy, muy tardío ese primer dragón, el siguiente que será de nube, y ojo porque va a recibir Hatrix la visita, aparece Blurthor, le pone la bolita a Dorian, anda de choque, el combo de Eretzix para matar al millenar rival, la kill para el jungla Blurthor, que reclama el asesinato, la tormenta de Víctor que le deja muy, muy tocado, pero sobrevive y planta al heraldo. Pero igualmente la tormenta ha sido muy buena, no por el hecho de que no mate a Blurthor, sino porque ha limpiado toda la oleada de minions, el heraldo va a imparcar, van a ser dos placas mínimo para el conjunto de Eretzix, ahí está, que la van a repartir entre medio jungla y tirador, pero Zayger rota y busca sangre, Uka. Cuidado con esto, ultimate por parte de Yuumi, Jaspetra que quería escapar y parece que no lo va a conseguir, se lo lleva Zayger, el pilar no era el mejor, pero la inmovilización que llegaba por parte de la ultimate de Dua. Ojo, van a por Ivo, tiene destello el polaco, lo intenta Zamulek, salta sobre él, activa también la runa del ataque intensificado, es lo lugar de Zayger, Ivo que no aguanta, Ivo que no tiene la definitiva, otra más para Zamulek, le salva la vida a Dua, la torreta no puede acabar con el polaco, que quiere un poco más, que busca la placa, pero va a llegar el minuto 14, lo que podría sacar en la primera torre de la partida, le van a cortar el back aquí a Tiger, está en problemas el jugo a Dukantó, que no tiene destello, pero la torreta ha caído y llega a los refuerzos, muy tocado Tiger, Dua el que quiere gozar, y a Petra busca la Kini, se la queda Blurthor con el rojo, cuarto asesinato para Blurthor cuando ha caído, la torre de la calle inferior para Uka, pero la de la midlane es para Team Eretzix y Eskaterra, minuto 14 y medio de este cuarto mapa y está todo por decidir. Ojo aquí, que se puede liar, Hatrix no tiene visión de esos dos arbustos, si hay sorpresa, cada uno de ellos le salta el mono, está Suairo también y es Blurthor el que reclama el asesinato, no está cómodo Hatrix. Todavía nada de visión, ya ha ido Hatrix de boca a Zamulek, que se ve fuerte, van a por Blurthor. Te lo creo, no te lo creo, cuidado Blurthor que se puede morir por el rojo rojo, Shaka, 800 para Zamulek, que lleva una fedeada a Champi. Espectacular, lleva una fedeada, es minuto 15 y va a llegar al mítico, pero con Crefes además, claro, después de la kill se querían quedar con el campamento rojo y son 800 duro para Zamulek, que ya tiene la fuerza de Trinidad en el inventario. Cae la torreta para Heretics, estas estructuras están manteniendo a los herejes en la partida, porque la diferencia en el marcador de oro no es tan grande. Sigue en el SATA, donde ahora mismo 900 de oro, pero es que vamos al directo y sí, Heretics ha conseguido antes el dragón, ha conseguido el primer heraldo, pero el segundo es para Ukan, que pueden abrir mucho el mapa, porque la midlane está muy tocada y fíjate lo que pega ya Yumi y es que se ha hecho la itemización, que ya te hablé de ella, Volk, con las botas de hechicero para pegar bastante. Mucha gente estaría diciendo, ¿qué hace Yumi con botas? Es que le da mucha penetración. Es un power spike tremendo. Hablando de matemáticas, es que da tiempo y resumiendo mucho los 800 de oro de completar las botas, porque son las gratis, porque lleva la runa, te da más daño que cualquier otro objeto con los 800 de oro que te puedas gastar en este minuto de partida. Están baiteándose aquí los dos, duelo de pistoleros. Al estilo del Far West aquí en PortAventura y es que Zamulek estaba a un lado y Witten en el otro y los dos querían baitear porque hay sorpresa en el arbusto. El Blurford que se encuentra con Doxy que rotaba también buscando el flanqueo. Le fuerza al piclón, está solo Lungaro, tiene destello, llega el lockup, llama el dios de la forja, llega la teamfight, no ha podido devolver la Evo, busca el lockup, se equivoca también, va a morir aquí el token de Team Eletix, la onda de choque le permite sacar un al menos a Suairo, pero pega muchísimo a Yax y es que Doxy suma un asesinato, salta por Mulek, salta solo, salta con todo, salta con el apoyo de sus compañeras, el disparo místico que va a echar a Suairo de la zona. Ha explotado Tiger, no hay jungla, no hay tokens, pero son tres bajas para el equipo de Murcia que intenta sediar solo con Efreal y Yumi esta torre de la calle central. Pero es importante si esta torre cae, sin el uso del heraldo, pero buscan un poquito más el pokeo intensivo, se está regalando Zamulek, pero no puede conseguir el asesinato, eso sí, se marcha Eretix, bien otra leada, pero no parece que se quiera exponer el AD Carry del conjunto de Ucam para conseguir la estructura, veremos si Hatrix sí que lo hace en la parte de arriba mucho más sana, pero el heraldo de la grieta. Qué barbaridad, oye, mira, 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 mira lo que van a intentar ahora quedarse este segundo dragón, efectivamente, la torre de medio que la puede reclamar el conjunto de Ucam, ahí la vemos, dragón para unos, la torre para los otros. Van a hacer torre de medio y transicionan a top, fíjate que Hatrix está abriendo por la calle superior y ya está Tiger preparado para levantar el heraldo en la calle superior, al menos de momento, y ojo por Tiger, que va a hacer face check, le da totalmente igual a la jungla de Ucam, la dupla española, buscando la iniciación, yendo de frente contra tres jugadores de Team Eretix, no se han terminado de entender aquí con el capítulo final de Yumi, ya que no llegaban a rutear a los jugadores de Eretix, pero tienen totalmente arrinconado a Blurthor en el topside y podría escapar y a Spectra, pega una barbaridad, cada cometa de dual, tiene toda la presión Ucam Tokiers en top, pero también en bot donde Doxie está ganando en uno para uno. Es que te mete Yumi esos cañonazos y encima el espectador que hace zoom. A Geraldo, y otro cañonazo de Yumi, Blurthor que pierde también aquí un quinto de la vida, quiere iniciar Team Eretix, guard menos intentar defender la estructura porque Hatrix está acompañando la oleada y va a llegar el heraldo de la grieta, simplemente el cabezazo del heraldo va a ser torre para Ucam Tokiers, más ventaja de oro para los de Murfia, que van a intentar sacar la torre de Tier 2, es verdad que ahora mismo Jack Spector está jugando una de carry de poco farmeo, pero no tiene un límite determinado. Ya, ya, y estamos al minuto 20, cuidado con Blurthor que sale con el ciclón hacia adelante, viene Teleports en el apoyo, Blurthor recibiendo mucho, mucho castigo, pero no sé, consigue sobrevivir y Jack Spector que se ha quedado muy tocado también, no ha sido bueno el bis de Serafín, que no ha servido para nada, ¡Mira, Ivo! ¡El blanco de Ivo! La cabra ha levantado Doxie por los aires, y que se ha muerto, es Orianna, Blurthor a un golpe, Tiger que ha caído también, también Doxie que tiene que correr, que está muy, muy, muy tocadito. ¡El rojo, el rojo! Y Aspetra que lo quiere matar, lo persigue, la Ededral que es buena para salir con distancia, alcazado a Doxie, este sí que se va a morir, Shodown por ahí a Spectra, que quizá esto sí a Terrak le sirve para cometerlo. Pero es que el Shodown gordo lo daba a Famulek y ha sobrevivido en esa pelea, un Famulek que está todo hacia adelante, Terrak, ojo porque lo podrían intentar buscar, Blurthor tiene la copia, han defendido la torre de Tier 2, de hecho creo que el heraldo no ha llegado siquiera a darle el cabeza a Fabiá, doble teleporte en esa fight tan caótica que ha tratado de iniciar Wittain, pero el destello más. Cuando llegue a nivel 16, Eretic sabe que su opción de victoria pasa por conseguir el alma geste que en esta partida, pero Ukan de momento no se mete en el río. Van a ruter a Zamulek, este tiene a limpiar, llega a la llamada desde la forja, quiere iniciar al equipo de Team Eretic, ¡Vaya Pilar! Bueno, el Pilar que deniega la definitiva de Evo, se quiere meter y a Spectra, lo intenta Blurthor también, pero no encuentra el ángulo junto a la de Team Eretic para buscar la iniciación, es el Terferdragón para los herejes y es por ello por lo que rotan, porque Doxy estaba flanqueando una vez ya presionado la oleada de bot y llega al flanco aquí. ¡Ojo Doxy por la espalda! Entre ellas, y Spectra explota. ¡No ha podido jugar! Alimentado de la botlane, cuidado Tiger, que está muy, muy tocadito. Ha gastado el Sbite para curarse. Aguanta. Lurthor está muy, muy tocado también, el ciclo no era malo, pero Hatice, ¡Qué buen flash! y van golpes Lurthor también, ¡No te lo creo! Doxy, que se consigue salvar y ahora Yubi empieza a subir la vida de todo el mundo. Whitey que está completamente zoneado intentando acabar con Tiger, y Ivo exactamente igual, se tiene que marchar, pero hasta muere, la remata con la última y salta al muro y buscaba acabar con su airo, que parece que se salva al menos de momento. Ni siquiera quema la piña exclusiva, está tratando de baquear aquí, pero está completamente encerrado, no va a poder, no va a poder, no va a poder, Yubi, con la Q, bombazo en la cabeza y kill para Dual. Le siguen saliendo las cosas bien a UCAM. A pesar de la fight, nadie ha ido al dragón y pingueaba a Nashon, incluso el equipo de UCAM, pero este dragón es mucho más importante y más sencillo de hacer. Y es que además hay que tener en cuenta que le viene al Real perfecto por las dos cosas, se beneficia de la velocidad de habilidades, se beneficia de la velocidad de ataque, Yubi va a poder espamear todavía más la Q, pero por supuesto, lo clave es retrasar ese alma. Hexte, que de momento va a tener que soñar Heretix dentro de 10 minutos y le quiere dar la vuelta a esta partida porque la teamfight ha sido antológica. con el daño tan absurdo que tienen estos campeones en este momento, pero es que absolutamente todos o hacen mucho daño son muy útiles. Es que el que no hemos visto mucho esta partida todavía y está haciendo bastante daño y zoneando las fights es a Hatrix, que ha sido protagonista del mapa 2 con Akali. Ojo, un hatrix, sabemos de lo que es capaz, aunque va a Heretix ahora por dos, sí, no hay visión, Doxy que va a hacer el facecheck, tiene el contraatanque también, quiere matar a Spectra, sabiendo que lo tiene destello, aguanta a Spectra con la definitiva, llega el noca, gasta el destello, el tirador de Heretix, ¡No! Y se va a escapar, y se va a pirar, y se la pela una barbaridad al top laner, Duke and Tokioers, Baron Nashor, que empieza su equipo, lo tiene que pelear, sabiendo que no está, una vez más ya Spectra y que Ivo tiene que visitar la base antes de venir a la jugada con el teleport, aunque tenga maná, aunque tenga vida, no tiene definitiva, su aire ha pokeado, Jumi lo echa de la zona, hay andanada fertera, no puede banquear al polaco, tampoco puede entrar, que está muy tocado, se va a morir, llegaba Katrix con la tormenta del caos, para sacar el asesinato de Steady Wheaton, lo persigue Katrix, es Baron Nashor, para un canto, quien lo tienen en su mano, Wolf, de jugar al defenso, a ser campeones de Iberian Cup, 6.000 de ventaja, rompían la racha de dragones, ganan la pelea, y tienen el buffo de Baron Nashor. Lo puede sentenciar esta final, cerrar con un 3-1, y fíjate que con una ultimate de Zamul Electa, media vida al... ¡Oh, Dios mío! Cuidado, onda de choque, Suairo con el destello, trata de salvarse, que bien lo ha hecho, y efectivamente, consigue ponerse a salvo, pero es que Doxy no hace prisionero, le saltaba y le partía la cabeza, mientras tanto Zamul Electa a lo suyo, junto con Dual, inseparables en la botlane, inseparables tratando de derribar, esa torreta de inhibidor de la calle central, se divide Ucam, Doxy Tiger, que intenta acabar con la vida de Suairo, que sobrevive una vez más, el Doxy ahora, el que puede estar en problemas, la cabra de Ivo, va a ser buena, ¡Zamul Electa se muere! ¡No te creo! Zamul Electa entra por el flanco, el que se ha muerto es Wything, Ivo que puede ser el siguiente, mira ya espectra, la tormenta de Ivo! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Asesinato triple! ¡Para el tirador de Ucam! ¡Que quiere la cuadra! ¡Que quiere la cuadra! ¡Salta con la E! ¡Ivo que se cuna la fuente! ¡Quiere darle la vuelta! ¡Hay niños arriba, sacaba esto! ¡Y se lleva un shandal de 1000 euros! ¡En cualquier caso, parece que va a terminar Ucam! ¡Esto que se puede terminar aquí! ¡Es Ivo contra el mundo! ¡El stun de victoria del juego! ¡No aguanta nada! ¡Salta Doxy! ¡Stuneado una vez más! ¡Ivo que se defiende! ¡Puede acabar con el toble y rival! ¡No! ¡Va a ser victoria! ¡Para Ucam! ¡Campeones de Iberian Cup! ¡Por primera vez en su historia! ¡Absolutamente brutal la historia de este equipo durante el año! ¡A un paso de perder la plaza de Superliga! ¡La consiguen salvar! ¡Y llegan a la Iberia!